Bienvenidos nuevamente a Destinos y Tendencias. Soy Belén Farazzi y hoy nos encontramos recorriendo esta hermosa aldea, luciendo los magníficos diseños de Patricia Fanti y su marca de Moore, inspirada en el mar, la arena y los caracoles. ¿Me acompañan a verla? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.